Hola, soy la Suricata y este es nuestro nuevo video. Es sobre las mejores amigas. Y como pueden ver, aquí tengo a mi mejor amiga, que es la tortuga. Y está durmiendo muy suavemente. ¡Ay! ¡Ay! Mejor duermete ahí. ¡Ya! ¿Y qué es de lo que vamos a hablar hoy? Sí. Díganme. Arrojen todas sus preguntas. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Mi tortuga se llama... Mi mejor amiga se llama Rosa. Y está muy dormida y viene del winzo. Igual que yo. ¡Ay! Olvídalo. Déjala ahí. ¿Algo más? ¿Por qué me la ayudas? ¡Ay! Que está muy lejos. Y además no quiero ensuciarme en mi nuevo vestido. Eh... ¿Por qué no subes videos? ¿Por qué? ¿Por qué no subías videos antes? Porque andaba paseando en Santiago. Andaba paseando en Santiago. Mentira. Y ahora voy a subir muchos videos hasta el sábado. Y ahí es. Y... Bueno. Eso fue todo. Si quieren, denle like y suscríbanse. Adiós, amigos. ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós!